Días atrás, la Oficina de Salud de Taichung anunció que tajadas de carne de cerdo congelada provistas por la compañía azucarera de Taiwán, Taiwan Sugar, dieron positivo a la sustancia sinbuterol, un aditivo prohibido que favorece el bajo nivel de grasa en la carne. Investigaciones inmediatamente posteriores implementadas por Taiwan Sugar y la empresa encargada del procesamiento de la carne dieron todas resultados negativos, devolviendo el foco de atención al primer muestreo que encendió las alarmas. La Oficina de Seguridad Alimentaria de Taichung indicó que para tal prueba se utilizaron dos métodos distintos, con tres muestras por método, y los seis exámenes dieron resultado positivo. La Oficina de Salud defiende su análisis, afirmando que tanto el método como el equipo de muestreo posee certificación nacional. Sin embargo, Taiwan Sugar se reserva comentarios al respecto y deja el veredicto a los expertos. La Asociación de Productores de Carne de Cerdo ha indicado que es posible que el equipo de muestreo haya presentado una exagerada sensibilidad, o bien que se trate de un caso de falso positivo. La asociación solicita que los estándares de muestreo del gobierno central y los gobiernos locales se homogenice, y que la situación no se transforme en una confrontación política. Paco Nahar para Radio Taiwan Internacional. Paco Nahar para Radio Taiwan Solid frecolaashes una persecución de mecânica. Pacorás Gallica de Federico de San Juan con deswegen eh 멀 À la Junta de harvested Macar McGlobal. Paco Nahar para Radio Taiwan Internacional. Paco quarantine